Imagínese, si le hubiera querido golpear con un bat, lo hubiera matado en el primer batazo. Y dice que le pegue como tres veces. Tres batazos, yo creo que honestamente digo eso. Es una... ¿Cómo voy a caer eso? Es una tontería. Así desestimó Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México, la declaración de su exesposa Abril Pérez, quien lo acusó de haberla intentado matar el 4 de enero de 2019, en una audiencia el 25 de abril de 2019, el hombre rindió una declaración opuesta a la versión de su esposa. También es importante mencionar que el tipo de lesiones que ella dice presentar en la cabeza no coinciden con las lesiones de un bat de béisbol de entrada. Se va a anexar un dictamen de un experto perito de apellido Cobos, donde él revisó la escena e hizo todo el peritaje y simplemente descartó el que esas heridas que fueron exhibidas en la carpeta, en las fotos, coincidan con un bat de béisbol. Es una falsedad. Esas lesiones seguramente se las hizo cuando la aventé y se cayó y seguramente se golpeó con la mesa de la televisión. Gracias. Gracias. Gracias.